personalizar no vamos a hacer este arma, pero bueno lo he visto, se han ido la mayoría qué casualidad que se meten, pero se meten en nuestro lado en el otro lado no se meten vamos para D directo vamos a crear aquí un poco vamos a dar ya vamos a dar 3-14 hemos derribado al primero de los mayores vamos a dar ya Vale. Yo hago lo que decía y no puedo medir perfectamente, ¿no? Y yo vuelo a mirar, ¿eh? Aquí hay gente Vamos a capturar el objetivo Un regalito para el enemigo Aquí va un botiquín Como un paleto Un tanque ahí precioso Un botiquín, ahí va Vamos a capturar el objetivo Aquí va Toma ese botiquín Hemos perdido el objeto El hombro espioso Chica cabra Chica cabre No, no me gusta nada Espera Chica cabra Bien hecho Hemos tomado el objetivo Puta No, no me gusta nada No, he hecho un vistazo a ver Eso es A capturar el objetivo Aquí hay gente ¿Qué es? Me he colado por la parte Esta de aquí Esta roda de mierda Como no La típica Esa es la típica Metido ahí los escombros Tumbaos Siempre hace lo mismo Los guardas Vamos a perder el objetivo Charly No, aquí de repente Ya no hay nadie Se han difuminado Y de repente Está cayendo enemigo Ay Mira, mira, mira Cosa, tío De aquí Creo que está ahí Pues me sacáis En Jamaica ¿Sabes? Vamos a espadear Si tienes que espadear Vamos a espadear Defended el objetivo Ahí están Camargo De repente Ahí están Camargo Camargo De repente De repente ¿Quién toca asturado ahí? Cuidado, 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 déjame que entro por aquí. Ahí, quémate, quémate, puta. La juego, venga. Hay otro más, pero está escondido el huarro en cualquier lado. No estoy con debajo, eh. Es algo, compañero, tío. ¡Ah, qué malo! Tengo que disparar al otro. Están ahí abajo, están abajo, compañero. Voy a morir un médico. El compañero, nada. Calidad. Con siete años de garantía. ¡Un médico! Esta partida no... Mira, 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 mira cómo queda. ¡Y se lo carga! Cuidado, cuidado. No me deja salir contigo. Está ahí. Están encima, están encima, compañero. Y esto aquí, evitándolo Madre mía lo que hay por ahí El compañero, venga, entra que te mate Dios mío, calidad Si no fuera haciendo el Navy Seal Le ayudara con el disque ayudar Pues hubiéramos eliminado a esa gente Pero cuando vas haciendo el Navy Seal Y yo estoy prácticamente solo Y no se puede así Aquí está todo petado de gente No me pregunto todo Muy malo Le he fallado cuando no tiene que haberle fallado Así que esto está Está perdido Se huele, se huele en el ambiente Vale Por mi parte Vamos a ver De toalla no lo han capturado Increíble Increíble Pero esta gente, tío Esta mierda Encima todo haciéndote estorbando ahí El pase Esta rata de mierda Ta de площada Si se ha quedado O dry Su cargo Supongo que Aquí... No me No me Vamos a pasear, por favor. No. No, yo por aquí no. Pero ¿a quién estás tirando? Uy, 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 uy. La rata. Ahí hay gente, pero va a parar un carro, ¿sabes? Por ahí no puedo. ¡Peligro, peligro! El problema es que estoy solo. El problema es que estoy quemando un tramo de largada aquí, estando aquí. Me han dejado un toque. Vente aquí. No puedo hacer más. Hay tipos de maníacos por ahí. Un montón de apoyo. Venga, sí. Vente a buscarme. Lo digo por mi izquierda, tío. No sé qué estaba haciendo por ahí. Es que los oigo por aquí al lado, tío. Si estuvieran por ahí metidos en los escombros, tío. No sé si es un perro. Hemos tomado el objetivo, Charlie. Vamos, tío. No te pasé, están dos, tío. Pasé. Defenderé del objetivo, ya. A capturar el objetivo Venga, las de mierda Ah, ya está La rata ¿Para qué vienes, tío? No tengo munición, eh La tengo que jugar a A irla ahí Y pida munición de sus cuadras, ¿verdad? No hay munición por aquí, ¿no? Sí Especialmente es munición No puedo, no puedo hacer esto No puedo Uy, casi me hago la doble Es que no Hay otro Hay más aquí, aquí, aquí El tipo 2, aquella realidad Hay algún médico aquí Voy a morir Esto es interesante Esta partida está Interesantemente interesante Interesante Por ahí Me han tirado, tío ¿Qué coño? Me acaban de tirar, eh ¿Pide aire? ¿No lo pide aire? No creo que lo pide Están ahí tan fáciles Que le doy la espalda Y le doy a hacer Que me vea, tío La hostia Me he tenido que dar Y marcar, hijo de puta Vale, vale, vale Vale, vale, mira Ay, lo dejamos El sigue ahí tan tranquilo Mira, mira El sigue, el sigue El sigue ahí Tan tranquilo Un médico No, pero por favor Compañero, tío Por favor, tío ¿Qué haces? Otro más, otro más, otro más Otro más, ahí Otro más Ahora le pidan Ahora le pidan Ahora le pidan La espalda, ¿verdad? Sálvame, coño Sálvame Se va ¿De dónde va? ¿Pero de dónde se va el tío? El retraso mental, tío Vale, que no Olídate Que no Que no Que estos chavales, madre mía Me ve y se va Se va para otro lado Perfecto, tío Pues vale Pues vale Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao 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 Tranquilo No se pongan nervioso Pero que me están tirando de todo, tío No se pongan 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 Ah, tío Tipo 2 Wow Que crack La tipo de acá Que crack Hay un tanque ese Y veo que me están tirando de todo, tío Si hay un puto tanque ahí Esto puede estar interesante Si no fuera por el tanque Uw, a calar Ahí va la granada Qué fuerte, sí Más muerto que una otra Tengo tirado un humo Y salí de allí Una otra Salí para atrás, tío Ocho, para atrás Tío, para atrás Tío, para atrás Tío, para atrás Vamos ya Un MG, ¿no? Hombre Me está ¿Qué? eh Tipo 2 Qué casualidad Qué máquina que haré Hola Tipo 2 Puto máquina Tipo 2 Qué puta Me deja salir Vamos a salir ya, hombre, que me está tomando los cojones ya esto. Por ahí porque está... A ver, me siento todo disparado. Ahí es como un... ¡Sí, matomático! ¡Haz esto! ¡Tú, tú se dedos de mierda, tío! Ahora sí, me vas a matar con la tibuda desde ahí. Ya, ya, ya. Vamos para ver. ¡A capturar el objetivo! Ahí, ahí, ahí. No, no, no. Va a ser como que vamos y nos vamos. A ver, por ahí ya. ¿Qué máquina que eres, tío? Que estás tumbado. Ah, no, no. Ahí está. Se está metiendo ya... Está poniendo complicado esto ya. Es malice. Está poniendo complicado esto. No, no. No, no. Tampoco tanto. Esta gente... No digo nada, pero... Ya te digo, no digo nada, pero... Hay que nadie por la espalda, tío. No digo nada. Pero... Se ha colado uno por la espalda al compañero, tío. Ambas el compañero corriendo y el tío por la espalda. Y me mata a mí. Digo, ¿qué coño? Digo, ¿pasas dobles? Eso que es, tío. Joder, hermano. Esto parece una partida decente, pero se ha convertido en una mierda. Hay gente dentro ahí. Se le da todo el mundo ahí, pero no mata a nadie. Mataban a la típica. ¡Más! ¡Más! ¡No, no, no, no! ¡Dos escopetas, tío! ¡Uf! ¡Melas escopetas, tío! ¡Guau! ¡Guau! Calidad. ¡Voy a morir un médico! ¡Guau! Ya vamos, veintisiete... Veintiséis once... ¡Mierda partida! ¡Joder! Me han metido todos los guarros con la escopeta en el equipo de A. En el caso, ¿qué? Vengo a un paseo y oí algo ahí. Pero... No se puede salir por aquí. ¡Buen trabajo! ¡El objetivo ECO ya es nuestro! ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡Atención! ¡Estoy cargando! En C hay gente, eh. Yo no digo nada. Hay gente ahí en C. ¡Bravo! No se te haya salvado, eh. Te mueras, eh. ¡Qué malo! Tú no te mueras, eh. ¡Tú ya! Que eso te mueren mañana, ¿vale? No, pues, es nada. Es como estar solo. Definitivamente... Esta gente, de verdad, tío... Es como estar solo. No hay nadie ahí que haga disparar, que dispara a nadie. Todo ahí en silencio. Yo solo ahí disparando a los que venían. ¡Me ayuda! Nada, tío. Lento a voce. Calidad de equipo, tío. Madre mía. ¿Para qué van a disparar? Si ya... ¿Para qué? Tuntería, ¿no? Madre mía. ¿Quieres matar los rostros? ¡Manten la calma! Un tanque, ¿verdad? ¿Estamos bien? Pero por ahí, o que no queramos salir por los aires. Eh, venga. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Con el bautín este de las cofanas! ¡Vala! ¡Venga, sí! Para tu casa. Aquí tienes otro botiquín. Pero eso no te gusta, ¿verdad? Cuida, 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 cuida. Una golpea, tío, también. Con escopeta. ¡Guau! Máquino. Una escopeta, tío. Esto está perdido, eh. Se han metido aquí los chetos en el otro equipo. Los flipados de la vida. Con los tipos de la escopeta. Y ya no se puede hacer nada, tío. Y ahí... Ahí... Ya me he estado llevando esto. Esto es la tipo, va. La puta rata. Ya hemos tomado el objetivo del caso. ¿Tú qué te crees, reta? El tío se cree que iba a matar aquí a todo el mundo, tío. ¡Ah! Tío. Tío. ¡Primeros auxilios! ¡Toma! ¡Primeros auxilios! Cuidado porque eso puede... Y ellos ni siquiera se molestan en dispararle, tío. Están ahí en la ventana campeando sin hacer nada, tío. Sin hacer nada, tío. La puta ventana sin hacer nada. Se la va a emellar una puta vez, coño. Gracias. Que es la hostia, eh. De verdad. No pasé, coño. ¡Tira sin miedo, coño! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante, coño! No. Una tontería. Lo que está ahí sin tiro claro es tontería. No se puede poner uno a disparar. Por arriba, ¿verdad? El gilipollas no marca. El gilipollas no marca, tío. No marca que está ahí ni donde donde está. Se queda ahí muerto esperando a que los reivan. ¡Joder, ayudadme! No marca el rey casado. Uy, se lo ha sacado. Se ha sacado el pene directamente. ¡Que alguien me ayude! ¡Revive! ¡Revive! No, no, no revive. Es que es malo. ¡Tú no! Está reviviendo. ¡Revive! 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 Pero, tío, por favor. ¿Tanto te cuesta darle a revivir? Es ahí. Hostia puta, ya. Que le puedes haber dado revivir a ese millón de ellos. ¡Venga, tírale coño! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Venga! En un momento muerto. ¡Venga, vamos! ¡Hace el siguiente! ¿Seguro por aquí hay gente? ¡Venga! ¡Así! ¡Un médico! ¡Cuidado! ¡La un arca va! ¡No te piden , ven! ¡Aquí está, arriba! ¡No, hombre! ¡Venga por ahí! Ajo de parrao. ¡Atención. ¡Hemos perdido la medicina! ¡Aquí está, bueno! ¡Un médico! Una polla, venga, sí. Vete con tus squad. Aquí arriba. ¡Mirad ahí! ¡Estamos jodidos! ¡Están por detrás, amigos! ¡Por detrás! pero queréis piquearle, tío es que no se asoman a hacer nada, tío no se asoman, todos cagados, tío como rascas no se asoman, tío por favor, mira, se van para atrás, tío del miedo, del miedo, tío en realidad, tío y que fueran tan... no se meten aquí ni hacen nada, tío de verdad, es que es patético patético, tío, patético esto lo perdemos, vamos a perder la partida por el equipo de mierda, tío por el equipo de mierda se han metido los setos en el otro equipo y el mío no hace nada, tío se han cagado, tío, ya le ha entrado la cageta ya le ha entrado la puta cageta, tío ahora esto van a bailar por los putos aéreos, tío requerimos un ataque aéreo con un hipotabelón con la comunicación aquí te van a bailar por los cojones, coño vamos a bailar por los aéreos vamos a bailar por los cuantos todo tumbado aquí como ratas, tío, absoluto no se mueven, tío, la puta rata no se mueven, sí, eso para robarme las kills, sí se mueven muy rápido para robarme las kills se mueven estupendo, tío eso sí a ver, porque estos se van a meter aquí hasta la cocina ahí, muerto esto se quiere meter aquí hasta la cocina no, pues nada, si tú lo dices que no te mato a lo que tú digas, hombre lo que tú me digas esto está perdido está perdido, vamos ganando bien pues se han metido todos los chatos en el otro equipo y ya esto está descompensado eso han metido todos los niveles altos es que mira, es que mira los niveles es que mira el único que hay nivel alto así en mi equipo no se puede, tío no se puede no se puede hacer nada, tío está todo descompensado me han dejado todos los putos mancos en el equipo, tío se han metido todos los íbamos ganando bien, pues nada se han metido a los flipados estos y ya un desbalanceo total, tío aquí todos los gestos están que no hacen nada y ya un desastreo este momento te muere este momento está muerda Me están tirando ataque aéreo, me dan con la tipo de ala, la guarra, tío. Esa bomba va a doler, eh. Pueblo, venga. Apera ya. Apera ya va, puta, ve. Deba, puta, rata. Mira, mata la tipo de ala, una acaína tío. ¡Un medico! Que maquina Joder, la verdad, me tiene que tocar esta puta escoria tío Vean como se va el nuque ese, el nuque, el guarro, se larga tío Uff, dios mio que rabia La puta escoria siempre Se han metido la gente, los chatabas con las tipo 2 ahí y el otro con la escopeta y ya no hay manera tío Y este es el nuque este con el tanque tío, no se que coño estaba haciendo Asqueroso tío